Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y como siempre, bienvenidos a un análisis de un producto que ya os digo, desde ya, que a mí me ha dejado sorprendido y bastante positivamente, un ZTE, que hacía tiempo que no pasaba por el canal. Sí, la verdad que sí, y vamos a analizar el Nubia Z17 en su versión Lite, que ya te digo yo que es como el Lite más pepino que hemos probado nunca. Bueno, pues arrancamos y comenzamos ya con este Z17 Lite, o Lite, un producto que ahora veremos que de Lite, pues no tiene mucho, porque realmente tiene unas explicaciones más que decentes, pero como hacemos siempre, Carlos, vamos a empezar por fuera viendo este dispositivo por la parte exterior y la verdad que a mí, en línea general, me ha gustado, tiene unas dimensiones bastante correctas, radialmente compacto, con un diseño resultón, ¿sabes? Sí, es un teléfono que mide 15,2 de alto, 7,2 de ancho, 7,6 milímetros de grosor, que no está nada mal, y 168 gramos, fabricado en un metal unibody, y sí que es cierto que tiene un diseño quizá que no es súper novedoso, decimos esto para que no tiene el tema del todo pantalla, tiene unos marcos, bueno, no tiene marcos laterales, iba a decir ínfimos, no, no, es que directamente no tiene marcos laterales, y por lo demás es el típico teléfono que nos recuerda el Nubia, el logotipo central en el botón, el logotipo detrás, detalles rojos, es una marca bastante reconocible. Sí, como tú dices, no es un diseño quizá muy de vanguardia, pero la verdad que es un diseño, yo creo que resultón, sobre todo al rango de precio, que luego hablaremos, ¿eh? En líneas generales da buena sensación de fabricación, de robustez, la verdad que no da para nada malas sensaciones en mano, y sobre todo hacer hincapié en estos márgenes laterales inexistentes, que hacen que visualmente entre muy por los ojos, y tú cuando tienes el C-Traday por primera vez en tu mano, el Nubia, dices, ojo, que esto no está nada mal. Sí, que sepáis que te lo vas a poder comprar en negro, también en un acabado en azul, destacar que en negro tenemos un revetito como dorado en todo el contorno, que hace que sea bastante diferencial. Vamos a pegar un repaso, tenemos en la parte frontal los sensores, tenemos el altavoz para las llamadas, y en la parte inferior tenemos de forma retroiluminada el botón que hace las funciones de home, tenemos el botón de atrás y el botón de multitarea. En este caso, como os decimos, unos barcos arriba y abajo, bastante acusados, entre comillas. Claro, sin mucha novedad, si nos vamos a los laterales, tenemos botón de subir y bajar volumen, desbloqueo, tenemos la ranura para la tarjeta SIM en el otro lateral, y luego alguna cosa también importante destacar, USB tipo C, como no podía ser de otro modo en la parte inferior, junto con los altavoces de dispositivo. No hay jack de 3.5, no lo busquéis, porque no lo han puesto. Si cabía o no cabía, no lo sé, yo creo que sí, pero no lo han puesto. Sí, y en la parte de arriba no tenemos nada, tampoco tenemos sensores infrarrojos, que parece que algunos teléfonos chinos sí que incorporan, en este caso no lo tenemos. En la parte de atrás tenemos el logotipo de la compañía Nubia, tenemos un lector de huellas también con un ribete que intenta imitar como el oro del Mimix, en este caso doradito. Ahí, para los que os gusta, ahí, ya más la atención un poquito. Los oros, Carlos. Bueno, a mí me gustaban, me gustan más los oros que los gitanos, como dice una famosa canción. Luego tenemos una doble cámara, que luego te explicaremos... Luego me la cantas porque no la he ganado. Sí, de Juancho, que es un rapero ahí, muy bueno. Y luego tenemos un doble flash para acompañar la cámara, que ya veremos qué tal se las apaña. Destacando en la parte trasera que tenemos un acabado negro mate, que da bastante gustito a la mano, y debo decir que por no más general, este tipo de materiales se ensucian con bastante facilidad, y no es el caso, lo cual me pone especialmente contento. Sí, da buena sensación, además tiene buen grip, con lo cual me parece un material bastante acertado. No es esos materiales que os vaya a dar una sensación de premium increíble, de tengo un teléfono de mil euros, evidentemente no es el caso, pero me parece que a nivel de comodidad, practicidad está muy bien, y como dice Carlos, además es limpio, cosa poco común, con lo cual, bueno, pues lo agradecemos bastante. Así que nada, no tenemos resistencia al agua y al polvo, y vamos a pasar automáticamente al apartado del hardware. Hemos hecho el comentario al principio de que esta es una versión light, una versión entre comillas recortada, pero... Light no es que tenga pocas calorías. No. Del IT. No, es... Bueno, pero es que está poco recortado, la teoría. Pero es que agárrate, porque esto lleva un procesador de Qualcomm, nada de MediaTek ni historias, Qualcomm 653, Ladreno 515, y ojo, 6 GB de RAM para un teléfono que cuando te diga lo que cueste, vas a flipar. La verdad que las explicaciones son, pues muy buenas para este dispositivo, pero es que además la acompaña en 64, de almacenamiento, 128, configurable, ampliable, con tarjeta microSD, como veis, la configuración de memorias es de teléfono de gama alta, no, altísima, por si no fuera suficiente, tenemos una batería de 3.200 mAh, suficiente, con carga rápida, la verdad que un pack de hardware, señores, que a este precio no hay. Muy bien. No, no hay. Y luego además de esto, tenemos NFC, tenemos Bluetooth 4.2, tenemos DualSync, no tenemos Radio FM, ya sabéis que los chinos se los suelen dejar bastante por el camino. No le gusta la radio, los locutores de radio están de capa caída. Es verdad, porque están ahí... José María García Chino está... está jodido. El Ignatius Chino también es bastante popular. Deciros que estos son las especificaciones, dirán, bueno, muy bien, Carlos, estos son los números, pero ¿qué tal funciona? Y la verdad que funciona de la leche, hemos probado todas las aplicaciones del día a día, juegos más y menos exigentes para tener una visión un poco más global de la experiencia que vas a tener con el teléfono y funciona muy, pero que muy bien, ya os digo, un hardware de gama media premium, sin duda. Es que al final, un procesador Qualcomm, aunque no sea el de más alta gama, pero un procesador Qualcomm de últimas nada, con 6 giras de RAM, que esa combinación, pues evidentemente es una combinación ganadora, luego veremos que la resolución de la pantalla es correcta, pero no es tampoco un locurote, con lo cual funciona de vicio, es que ya lo ves y dices, es que no puedo fallar y no fallo. Totalmente, vamos a otro apartado y aquí sí que vamos a tirar un poco de las orejas, como os podéis imaginar, como es el del software. Hablamos de Nubia, hablamos de que tenemos 7.1, o sea que no tenemos Oreo, bueno, ya como todos, ya no digo más. Bueno, todos no, ya se están actualizando un montón, hay un montón de fabricantes que están empezando a autorizarse, lo cual está bastante bien. Eso sí, tiene un tema, que yo creo que es uno de los más feos que he visto nunca, no se puede cambiar, o sea, sí, tendrás que poner tú un launcher, pero no tienes ni una aplicación de temas para poder cambiártelo, un tema dorado, de verdad, Nubia. Sí, y vais muy bien, aquí, en huesos. Sí, era previsible, ya conociendo un poco la trayectoria de la firma, pues nos lo imaginábamos, y sobre todo, quiero que quede claro que es un tema esencialmente estético, es decir, no es que el terminal funcione mal, no es que la personalización no sea buena, no es que haya nada extraño en el software, pero sí que es verdad que, bueno, estéticamente no nos gusta nada y no es una de esas personalizaciones con las que nosotros nos sintamos cómodos. Ahora, quitándolo estético, la personalización no está mal. Sí, y dos detalles bastante curiosos, por una parte, si desplazamos de abajo hacia arriba, según donde lo hagamos, y lo hacemos en la parte central, automáticamente vamos al control, al centro de control, para poder controlar el brillo y demás parámetros, que está bastante guay, y si desplazamos desde otro lado, activamos directamente la multiventana, mola porque son una multiventana real, quiere decir, no son algunas aplicaciones, no, todo lo que tengas en el móvil lo vas a poder hacer en pantalla partida, incluso la interfaz. Y una cosa muy loca que tiene esto, es que tiene unos marcos, que en este caso no son achuchables, pero que sí responden a desplazamientos. Cogemos un dedo, desplazamos en la parte del lateral, entre el marco y la pantalla, y automáticamente controlamos el brillo. Podemos ajustar la multitarea, cambiar de aplicaciones. A veces falla, pero haces así un desplazamiento e interactuas con el móvil. Curioso. Bueno, sí, curioso. No creo que sea algo que a largo plazo vayas a estar utilizando habitualmente, pero bueno, un detallito que Nubia ha querido tener en cuenta, y que la verdad desde aquí lo valoramos y que lo sepáis que lo podéis hacer. Dicho esto, vamos a hablar de la pantalla, porque los apartados multimedia son muy importantes y en estos teléfonos suele ser, ya lo conocemos bastante habitualmente, precio reducido, un buen hardware, Carlos, eso significa que palman casi siempre los apartados multimedia. Pero vamos a empezar por la pantalla porque, os lo digo desde ya, para nada va a palmar. Estamos delante de 5,5 pulgadas con un panel IPS, resolución 1080, que nos deja 401 píxel por pulgada y la pantalla de este Nubia, la verdad que me parece muy buena para lo que va. Sí, es de estas LTPs que estamos viendo en algunos fabricantes, que es una IPS potenciada, y tiene un poquito, no se acerca con AMOLED, pero los colores son más vibrantes, el brillo que tiene el dispositivo, la verdad que no está nada mal, es uno de los puntos mejores que tiene el dispositivo. Vais a apagar poco, pero el consumo multimedia con este teléfono va a ser, por lo menos en lo visual, fantástico. Deciros que también tenemos un control de temperatura, un control de la saturación, una opción de mejorar la visualización con luz directa, y ya ves que hay algunos fabricantes que cuando lo activamos y recibimos el sol de forma directa, nos generan unos colores algo saturados y por encima de lo normal para que sea una correcta visualización en exteriores. Una muy buena pantalla. Sí, el resumen es ese, así que en esto clarísimamente no han recortado la gente de Nubia, y donde seguro que tampoco han recortado, incluso menos todavía, en el apartado del audio. La verdad que ya hemos tenido alguna ocasión, muy buenas experiencias con la gente de ZT, con algún terminal Nubia, y ya sabíamos que el audio es algo que cuidan, pero en este terminal se ve clarísimamente. Es verdad que no tenemos un jack de 3.5 y es una ausencia que algunos usuarios van a lamentar, aunque viene un adaptador, pero la verdad que el altavoz que viene incorporado en este dispositivo, ojo, porque realmente sonido muy alto, muy claro, poca distorsión, es mejor que la mayoría de terminales en la alta. Yo este año, de lo que he probado, es el mejor audio que he tenido, más que el iPhone X. Más que el Razer Phone, no por la ubicación, pero es que es muy loco, o sea, es la demostración de que un solo altavoz... Por encima del iPhone y por debajo del Razer, ¿no? Pero es la demostración de que un altavoz en la parte inferior puede ser suficiente, fabricante del mundo, compraros este teléfono y ponerle lo mismo. ¿Esos animales se merecen la misma protección que se da a otras especies? ¿O deberíamos dejarlos morir sin más? Estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado... Estarán aquí. Bueno, vamos a hablar de fotografía, porque en este caso, este nubio cuenta con un doble sensor en la cámara trasera, algo que ya se ha convertido en algo bastante habitual. Prácticamente casi todos los smartphones a día de hoy cuentan con un doble sensor. Lo que ha hecho la gente de Nubia es apostar por esta estrategia de doble sensor con lente monocromo y RGB, ya que tenemos dos sensores de 13 megapíxeles, uno RGB y el otro monocromo que va a utilizar, pues bueno, primero para poder sacar toda la esencia, al blanco y negro, al monocromo como tal y luego para hacer cosas también como modo retrato, que lo tenemos también en este nubio. Sí, y hablaremos de fotografía tradicional que me imagino que será la que más vas a llevar a cabo. La valoración es muy sencilla, esto es un teléfono de gama media, por lo menos por precio, aunque sus especificaciones nos indican que quizás estaría un poco por encima y tenemos un resultado bastante positivo en condiciones de buena luminosidad, que suele ser un clásico en esta horquilla de precio. Cuando las condiciones son buenas, joder, puedes hacer algunas fotografías que son verdaderamente buenas. Eso sí, en algunos momentos nos encontramos algún problema, quizás echamos de menos algo más de rango dinámico y sobre todo, lo que le pasa a todos estos teléfonos, que de noche y en interiores, pues cae bastante el escalón. Sí, ahí es donde vemos claramente que perdemos calidad, pero bueno, sí que es verdad que en línea general me parece una cámara más que decente, bastante razonable, con unas condiciones, ya no te digo óptimas, te digo razonables, vas a sacar buenas fotografías y luego lo que decíamos, el tener este sensor monocromo, pues también te da algunas opciones para hacer una fotografía algo más creativa. Dicho lo cual, vamos a hablar también del modo retrato, que es algo que está muy de moda y que tenemos que hablar de ello y la verdad es que nos ha dejado, nos ha dejado como un sinsabor, porque por un lado, ves el perfilado del modo retrato, entre saber discernir lo que está en primer plano y el fondo, es muy bueno, realmente recorta muy bien la silueta. El problema es que lo hace muy a los chinos, ya sabes que a los chinos les gusta mucho lo artificial, lo llamativo y es un bokeh tan artificial que a veces es un poco rico. Sí, no puedes calibrarlo, o sea, y es una putada, que está bien, pero bueno, se ha pasado, ya estaréis viendo que el fondo desenfocado está excesivamente desenfocado y se nota que está hecho como por software, o sea, algo que no es muy natural. Por lo demás, hablamos también de la aplicación, una aplicación que está bastante bien, basada en desplazamientos, tenemos modo profesional bastante completo y luego tenemos mil modos, pintura con luz, tenemos un modo macro, un modo de tres dimensiones. Lo malo, que nos hemos encontrado que también hace referencia un poco al software, que las traducciones por lo menos a nuestro idioma en español no están bien llevadas a cabo, es muy fácil de encontrar si hay algún titulito, alguna palabra que sea flagrante, hay cosas que no tienen sentido, que cuando han hecho la traducción pues no le han puesto todo el mismo que deberían. Vamos, Google Translator y poco más, son de estas cosillas cutres que a veces tienen estos fabricantes sobre todo a nivel de software que no acaban de cuidar y la verdad que en el día a día son detalles que te hacen una sensación un poco extraña. Dicho esto, vamos a hablar del vídeo también, tenemos vídeo 4K para este dispositivo, tenemos vídeo a 1080 a 60 fotogramas por segundo y en línea general también está bastante bien, evidentemente muy al hilo de lo que tenemos con la cámara, el vídeo es bastante razonable sin llegar a cotas altas o de muy buena producción. Sí, y luego vamos a terminar con el selfie, nos encontramos con un montón de resolución, 16 megapíxeles, que es una auténtica barbaridad, luego el resultado tampoco es tan bueno como la resolución así lo indica, pero bueno, es un teléfono de gama media, no vamos a tener ningún problema, también con buena luz vas a hacer algún selfie que no está mal. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este análisis, como habéis visto, un teléfono que nos ha sorprendido bastante y que tiene un hardware bastante top y es que todo esto cobra sentido, Carlos, ya que lo podemos conseguir en Geek Buying por 210 euros con cupón y todo, todo aquí en la descripción. Vamos, 210 euros, es una charadura mental, recordemos, Qualcomm, 6G de RAM, 74 de almacenamiento, una buena pantalla, la cámara... Con batería, o sea, muy buen teléfono, antes lo comentábamos, cuesta esto, pero para mí no es un teléfono a 200 euros, yo creo que es algo como un flash si lo quieres comprar, compadlo ya por si acaso. Sí, te lo digo, yo creo que es el típico teléfono que costaría 350 pavos, algo así, porque es un teléfono que ya habéis visto las especificaciones y algunos detalles que es de teléfono más caro. Y es lo bueno y lo malo que tiene este dispositivo y la review hemos ido dejándolo creo que bastante claro, una de las cosas que más nos ha gustado, sobre todo y para mí lo más destacable es el audio. No tiene doble altavoz frontal, tiene un solo altavoz, no tiene ya de 3,5, pero mataría porque mi teléfono que cuesta 1000 euros escuchara como este. Total, segundo punto positivo, la pantalla, nos ha gustado mucho la pantalla, si bien la tecnología y la resolución son muy comunes, el resultado final, la verdad que nos gusta, un muy buen brillo, además tienes muchas opciones de calibración, yo creo algo importante por este precio, te digo, es una muy buena pantalla. Y luego el hardware, 653, 6 GB de RAM, parte de 64, el dual SIM, tiene apreciación con tarjeta microSD, tiene buena batería, tiene carga rápida, tiene un hardware, tiene el mejor hardware por 200 euros, yo creo. Sí, sin lugar a dudas. Y ahora vamos a ir con lo que menos nos ha gustado, que evidentemente también hay cosillas, lo primero es el software, primero que todavía no lleva Oreo, aunque es más o menos comprensible, pero bueno, siempre lo decimos, y luego la personalización, la personalización no nos gusta mucho, es bastante fea, hay errores, lo que decíamos de la traducción en la aplicación de cámaras, etcétera, etcétera. Está cutrillo, en ciertos aspectos está cutrillo, lo solucionarás en gran parte con aplicaciones de terceros, con un launcher, con una aplicación de cámaras, etcétera, pero bueno, está cutrillo. Sí, y el siguiente punto negativo es la ausencia de Jack de 3.5, por ponerle algo más, y es que de mucho más, es cierto que el Nubia Z17 Lite quizá no te entra por los ojos muchísimo, estamos muy acostumbrados a los todopantallas, pero yo sinceramente, por 200 pavos, prefiero igual no tener todopantallas y tener este audio, tener la calidad de esta pantalla y sobre todo, tener ese hardware. Si estás buscando un teléfono de gama media, tienes un techo de 200 pavos, creo que valorar la compra de esto tiene muchísimo sentido. Es un productazo, no se me ocurren mejores opciones a este rango de precio, así que nada, valoradlo, echadle un vistazo y si os parece interesante nos lo podéis contar aquí debajo, como siempre, en los comentarios en vuestro lugar y nosotros, pues nada, seguiremos aquí un día más, un día menos, una review más, una review menos, ir haciendo. Adiós.